En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz Y tu aliento a los planetas forma a Dios Si los cielos te adoran, yo también Puedo ver tu corazón en la creación Las estrellas son señales de tu amor Si la tierra te alaba, yo también Dios te promesas, tu palabra es fiel Tus dichos permanecerán Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia Siempre tu voz seguirán Con solo hablar Le diste vida a todo alrededor Creaste cada especie en su esplendor Si ellos muestran quién tú eres, yo también Puedo ver tu corazón en la creación Puedo ver tu corazón en la creación Yo también Yo también Yo también Yo también Si los cielos te alaban, yo también Yo también Si los montes se arrodillan, yo también Yo también Si los mares se someten, yo también Si los mares se someten, yo también Yo también Y si todo fue creado para ti, yo también Si los vientos te obedecen, yo también Si las rocas te adoran, yo también Y si aún me queda mucho que expresar I'll meet you, but this is more than I've got to Run, run, run Run, run Run, run Eres quien salva Viniste por mí, peleaste por mi corazón Allá en el Calvario, en la oscuridad La luz de este mundo murió Con solo hablar Disipas mis fracasos y temor Tú viniste para darme salvación Sin la muerte derrotaste y yo también Tu misericordia veo en la creación Cada escena pinta un cuadro de tu amor Si elegiste ser un siervo, yo también Puedo ver tu amor por la humanidad Cada hijo que viniste a rescatar Si viviste para amarnos, yo también Como tú lo harías una y otra vez Pues tu gracia no se puede comprender Al que se perdió lo buscas otra vez Para amarnos, yo también Por la keer, para amarnos, yo también ak Como tú también Recijo Escuchado El